¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior... ¡Algame! ¡Me la voy a partir! Ok, vámonos, tranquilos, tranquilos. Vamos a aterrizar. Bien, justo. Bien. Buen aterrizaje, Epsilon. Buen aterrizaje. Continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde conseguimos esta bonita espada que es más poderosa que la de Rosite que yo tenía. Mi arco prácticamente sigue siendo el mismo. No ha cambiado, pero además de eso tenemos este bonito... ¿Dónde está? Aquí está. Este bonito sigilo que me ayuda a volar. O sea, soy más poderoso, más poderoso que... ¡Vean cuánto me elevo! Y lo mejor de todo es que casi no me quita... No, de hecho, no me quita vida, a menos que lo utilice muy continuamente. Sí me va a quitar vida, pero bueno. Utilizamos el altar de sangre para hacer todo esto. Y desde este punto estamos continuando. Como siempre, antes de empezar con esta aventura, les recuerdo que si te está gustando la serie de Epsilon y quieres más capítulos, sigue apoyando la serie como lo has hecho hasta el día de hoy. Deja tu like en la parte de abajo, que es totalmente gratis, para que sigan saliendo... ¡Ay! Mi sigilo. Para que sigan saliendo más y más. Para que sigan saliendo más y más episodios de Epsilon. Ese barco ya lo exploré, creo que sí. Sí, por eso no tiene velas, ¿no? Yo ya le había quitado las velas y todo lo que tenía. En fin, yo con este sigilo me siento... Me siento mucho muy poderoso. Digo, me estaba poniendo a pensar qué es lo que vamos a hacer en el episodio del día de hoy. Y me doy cuenta que... Me doy cuenta que las posibilidades son realmente infinitas. Ahora que tengo el sigilo del aire prácticamente, puedo ir a donde yo quiera. Podríamos regresar a la aldea flotante a ver qué me falta. Podríamos explorar el mar. Tenía pensado buscar a los tipos esos que vendían el zafiro. Pero me doy cuenta que no, la verdad. Si me los encuentro de camino, pues está bien. De todos modos, en mi mochila llevo algo de amatista para cambiárselos. En caso de que me haga falta y me acabo de dar cuenta que tengo estas cabezas. Tengo estas cabezas. Y no lo recordaba. Guácala, qué feo. Guácala, qué feo. Esa es la de Steve. Esa es la normal. Ni siquiera sé para qué me la traje. Mira cuántas cabezotas. ¿Y estas para qué te las trajiste? Epsilon, no sé. La verdad, pero por ahí estaban tiradas. Entonces, pues aquí las pongo, ¿no? Si en algún momento se me antoja, me puedo poner alguna de esas. Aunque yo estoy feliz con la mía. Siempre me preguntan, oye, Epsilon, ¿y qué eres? No sé. La verdad, no sé qué soy. Pero, soy feliz con la skin que yo llevo conmigo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Es de noche. Epsilon, ¿todavía no sabes qué vas a hacer? No, la verdad, no. No, sí. Sí sé qué es lo que vamos a hacer. Me doy cuenta que este cofre, vean. En este cofre estoy guardando todas estas cosas. Y no les he tomado mucha, mucha importancia hasta ahora. Porque yo realmente quería ser poderoso antes de poder hacer esto. Ya lo soy. Así que creo que podemos tomarnos un poquito en serio la paleontología. Soy paleontólogo profesional, aunque ustedes no lo crean. Soy paleontólogo profesionalísimo. ¿Qué es lo que vamos a requerir? Bueno, creo que necesitamos uno de estos y uno de estos. Necesitamos hierro. Y utilizando estas cosas. Creo que si pongo dos. Y pongo dos y dos. O uno y uno. ¿Cómo era este asunto? Así mero, miren. Se hace esto que se llama analizador. ¿Para qué sirve? Pues para analizar fósiles, ¿no? Su nombre lo dice. Quiero pensar que para eso es. También utilizando estas mismas cosas. No, de hecho no. A ver, déjenme checar. Porque aquí en este lugar estaba checando. Y aquí es donde dice cómo se hace todo. Miren, con cristal, un cubo de agua, tres lingotes de hierro y un tinte verde. Podemos hacer esto que es una incubadora. También muy útil. La vamos a craftear. Y esto que es la mesa de arqueólogos. Simplemente necesitamos papel y esto. Entonces, lo primero, lo primero. Bloques de cristal, agua, hierro, tinte verde. Ok. Bloques de cristal. Aquí están. Agua. Pues, traigo una cubeta conmigo, creo, en la mochila. No, de hecho aquí la traigo. Ok. ¿Qué más dijimos? Ya se me olvidó. Hierro también. Y tinte verde. ¿El tinte verde de dónde lo saco? ¿Necesitaría cactus? Y no traigo cactus. Necesito cactus y no tengo cactus. No, de veras que no tengo, ¿eh? Aunque, puede que se pueda hacer tinte verde con esto a lo mejor. A ver. No, con esto no se puede. Creo que la única manera de hacer tinte verde es con... Con el cactus. Así que tristemente nos vamos a tener que ir en una expedición. Pero qué bueno que traigo mi sigilo del aire, ¿no? Precisamente para eso era. Para eso era el sigilo del aire. Tenemos el analizador y ahí lo vamos a dejar guardado. Sin temor a la muerte. Ahora el único asunto es de dónde carambas voy a sacar el desierto. Que yo recuerde no he visto desierto. Aunque, creo que cerca de Rancho Alegre podríamos encontrar alguno. O si vamos hacia aquel rumbo. Desierto, desierto. A ver. Estoy tratando de recordar dónde he visto desierto. Y la verdad... ¿Qué te pasa, cosa? Uy. Eso estuvo cerca. Aunque me caí, no me hice daño. ¿Se dieron cuenta que me caí y no me hice daño? Qué buena onda. Qué buena onda. Esto se ha convertido en una expedición para buscar el desierto. Y a ver si en el desierto alcanzamos a encontrar unos cactuses. A ver. De este lado vamos a avanzar un poquito. Si no hay cactus. Si no hay desierto acá. Vamos a ir del lado donde está Rancho Alegre. Y por allá casi estoy seguro que sí tiene que haber un desierto. Tiene que haber en algún sitio. Perdón que se tambalee tanto la cámara. Pero ya saben que este mono cuando algo le hace daño. Se empieza a tambalear como retrasado. No sé por qué. Hasta el día de hoy no entiendo el por qué hace eso. Si será un bug de los mods. O hay un mod que hace. Que el mono haga... Mira aquí hay alguien. Creo que es un ninja. Sí. Son ninjas. Entonces no importan. Esos ninjas no me importan. No es el tipo de comerciante que estoy buscando. Pero si me encuentro al que busco. Pues qué mejor, ¿no? Qué mejor. Aquí qué... ¡Eh, eh, eh! No te trabes, no te trabes. Está bien que estás leyendo cosas nuevas. Cosas no exploradas. Ese tipo está arriba de un caballo. ¿Lo ven? Sí lo ven, ¿no? Y el caballo es un caballo. Válgame la chimotruvia. ¿Qué es eso? Necesito matar a ese caballo. Definitivamente. Y si mato al zombi... ¡Bien! Ahora el caballo es todo mío. ¿Cómo se domestica a un caballo de esta índole? ¿Se puede? No. De hecho me quiere pegar a Weewee. ¿Qué te pasa caballo? ¿Que no eras buena onda? Yo pensé que eras buena onda caballo. ¿Por qué no vuela? ¿Me podré subir a él? No, no puedo. A ver, voy a quitarme la espada. A ver si puedo subir con la mano pelona. No, pero es mi... Mi armadura con espinas creo que le está dando en la torre. Pues ni modo. Se muere. Y a ver si me dropea algo. Nada. Ni un triste corazón de haber sabido lo hubiera matado con la espada. Si lo mato con la espada es más probable que... ¿Qué hubo, Steve? ¿Tú qué andas haciendo aquí? Muérete. De haberlo sabido antes lo hubiera matado con la espada. Oigan, por cierto, el sigilo... Lo voy a poner aquí. Es hora de hacer modificaciones en mi inventario. El sigilo se queda de este lado ya. ¿Tú qué eres? ¿Un pato? Ok, no importas entonces. ¡Uy! Esa cosa tiene una espada media loca, eh. Vamos a matar a Steve primero. Voy a pasar de aquel lado hacia allá. Bien, aquí. Y estando aquí, matamos a este con la espada de saqueo. Con la esperanza de que me diera algo. Pero no me dio su espada. Oye, ¿esa espada de dónde la sacó? Se veía chida, eh. La espada se ve como que... Como que sí tenía poder. Esta cosa también me puede dar un corazón. ¡Tú muérete! ¡Tú no me importas! ¡Ay! No me dio nada. ¡Qué mala onda! Bueno. Estamos consiguiendo cosas nuevas, eh. Cosas... ¡Mira un bloquecito! ¡Ya tengo muchos! Bloquecitos ya tengo muchos. No me interesa conseguir más. Ahorita no estoy para andar adoptando bloquecitos. Tengo muchas bocas que alimentar en casa. Así que no me voy a preocupar por ellos. Ahora. Lo que me interesa... Es buscar... El desierto. Y al parecer por este lado... No hay nada, eh. No hay nada de desierto. Qué triste, ¿no? Normalmente el desierto es bien fácil de encontrar. Y me parece imposible... Que no estemos encontrando... Nada de desierto. A pesar de que me estoy esforzando. Puedo volar y la fregada. Y aún con eso... No encuentro nada. Uy, uy, uy. Pues no me encontré el desierto. Quién sabe dónde estará. Pero miren qué barcote. Este barco está en buenas condiciones. A pesar de ser un barco hundido... Está en muy buenas condiciones. No pierdo nada. Sí lo reviso. A ver qué es lo que tiene dentro. Unos libros que no sirven para nada. Y me lleva. Siempre traen cosas inútiles. Pero debería tener algo más valioso, ¿no? En la parte... Interna del barco. Vamos a checarle. ¡Wow! ¿Tú te mueres? Sí, ¿no? ¿No le di? ¡Cack! Mis flechas lo atraviesan, ok. Entonces no voy a gastar flechas con él. Aunque prácticamente... Tengo flechas infinitas. No gasto nada. Pero de todos modos, me da floquera. Vamos a llevarnos esta lana. Que ya saben que de repente también me sirve. De pronto la lana también me puede ser muy útil. Así que me la voy a llevar. La mayor cantidad de lana que se pueda. La mayor cantidad... De lana... Nada por aquí. Nada por acá. Oye, esto ya está raro, ¿eh? Esto ya se está poniendo raro que... Que en serio no encuentro nada. Agua, ok. Era lo único que no quería encontrar. El agua y me la encuentro. Gracias. Vamos a entrar. Ay, por cierto, no tengo respiración acuática. Me tengo que poner mis botitas especiales. Si no, no tengo respiración acuática. Así que me quito esto y me pongo esto. Y ahí está. Mi respiración acuática a tope. Aquí hay una caña de pescar que no sirve para nada. ¿Otro cofre? Otro cofre, por favor. Aquí. Cuero, caña de pescar. No. No. A ver, ¿esta de qué es? De madera. No. Entonces no la quiero. Tampoco. De veras no tiene nada útil. Nada, nada, nada de valor en este barco. Cualquiera pensaría. Llevan un tesoro o algo por el estilo. Pero no. No llevan nada que valga la pena. Debe haber unas escaleras para bajar más, ¿no? A ver. Voy a entrar por este lado. ¡Uy! Dice que hoy es un buen día para morir. Cuidado, ¿eh? Cuidado que si lo dice debe ser cierto. Normalmente cuando dice eso es porque sí se va a poner complicada la situación. Así que hay que tener cuidado. Aquí tampoco hay nada. No, pues me rindo, ¿eh? Me rindo con este méndigo. Con este méndigo barco que no tiene nada de valor. No puede ser. Tan grandote que se ve y tan poquitas cosas que le pusieron. Allá hay puercos drogadictos. ¿Por qué no salen los puercos normales? Siempre salen puercos drogadictos y nada de puercos normales. O sea, los originales de Minecraft. Los que te dan comida. Y esas cosas. No salen. El único lugar en donde me los encontré fue en la dungeon flotante del capítulo pasado y ya. Hasta ahí. Hasta ahí. Ah, por cierto, también eso encontramos en el capítulo anterior. Si no viste, el capítulo pasado estuvo muy bueno. Bueno, hicimos muchas cosas interesantes. Mira, puedo salir rápido volando. Bien. Pues el barco no tenía nada interesante. Así que vámonos. ¿Qué es esto? Este lugar se ve muy extraño. ¿Eso parece ser como agua o algo por el estilo? Creo que sí. Vean que la flecha atravesó. Se desapareció esta liana. ¿Será fuego? ¿Fuego? ¿Lava? No lo quiero averiguar, eh. Me da miedo averiguarlo, pero aquí hay una cabañita que tiene algo. ¡Uy, mira! El hombre del pantano. ¿Son como criaturas del pantano? Sí, mira. Y como que me quieren pegar, pero no me hacen nada. Como que me quieren hacer daño, pero no me hacen ni mails. Ah, caray, ¿qué haces? ¿What? ¿Qué hice? Oh, ya entiendo. Son estos. Son estos los que me la están aplicando. Ah, qué la fregada. A ver. ¿Cómo le hago para acercarme a esas cosas? Ok, con las flechas. Pues claro, Epsilon. Ay, no se te prende el foco, Epsilon. ¿Para qué tienes el arco? Pues para matarlos de lejos. Sí. Es una buena estrategia. ¿Eh? ¿Me aventaron? ¿Qué collones? Como vieron que ya los iba a matar. Me mandaron a volar para que no los asesine. Pues, ¿qué creen? Los alcanzo desde lejos, ¿eh? Aunque aguantan un buen de flechazos. Ah, ya sé por qué aguantan tanto flechazo. Porque tengo las botas de respiración acuática. No tengo las de fuerza. Y eso significa que soy un tanto más débil. Pero ahora no. Ahora soy más fuerte. Un dragón de komodo. Una cabaña. Con una macetita. Una mesa de crafteo. ¿Alguien vive aquí? Una bruja, seguramente. No sé en dónde estará, pero... No hay nada del otro... Ay, el dragón de komodo me ataca. Me envenenó. O sea, no nada más me atacó. Me envenenó el muy infeliz. Estar en los pantanos... No está chévere. Hay dragones de komodo que te envenenan. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ustedes me dan... Me pregunto si me dan nivel de cazador. No, ninguno de estos da nivel de cazador. Aunque sea eso. Aunque sea eso, me hubieran dado nivel de cazador y ya. Era todo lo que yo les pedía. Pero bueno, nada de valor. Y ya voy rumbo a la caza, pero por lo menos... Ah, mira, aquí sí hay unos que dan nivel de cazador. Nivel de cazador. Nivel de cazador. Nivel. Bien. Nivel 15. Perfecto. Perfecto. Ahora a buscar el cactus. Mira, ¿se acuerdan de esos? Son las quimeras que me daban de comer en el Epsilon 1. Aquí no habían salido... No habían salido esas quimeras en Epsilon 2. Qué loco. Mira, este venadito creo que no lo puedo matar. Oh, sí puedo. Ya tengo el poder suficiente para asesinarlo. Qué buena onda. Antes no podía, ¿eh? Creo que para matar esos venados necesitaba ser nivel de cazador 14. Y lo acabo de superar. Soy nivel 15, así que ya estoy listo para asesinar a esos venados. Bueno, un monstruo menos a quien tenerle miedo, ¿no? La cosa aquí es que estoy en la cima de una montaña. Y sigo sin ver desierto por ningún lado. Veo un montón de mobs. Eso sí, un montón de mobs bien raros. Hay quimeras ahí abajo, de hecho. Y creo que me pueden dar nivel de cazador. Así que vamos a matarlas. Vamos a matar, matar, matar. ¿Me bajas? ¿Me bajas, por favor? Gracias, gracias, gracias. Ah, qué desgraciado. Me aventó al agua. Es muy cobarde con tal de no pelear contra mí seguramente. Mira, carnita de quimera, ¿eh? Carnita de quimera. Ese era mi pan de cada día en Epsilon 1. Y ahora lo vuelvo a comer. Yomi, qué viejos tiempos. Qué viejos tiempos. Muere, muere. Muere, muere. Muere. Bien. Bien, un montón de mobs asesinados. Tú también, muérete. Creo que a esta cosa tampoco la podía matar a menos que fuera ya de cierto nivel de cazador. Bueno, ya está muerta. Ya está muerta. ¡Véanla! ¡Véanla qué fácil se muere! Bueno, aguanta más que los demás, ¿eh? Aguanta más que los otros mobs. Aguanta bastante. Bastante. Significa que sigue habiendo enemigos muy poderosos. Y que mi esposa... Y que mi esposa... Y que mi esposa... Meyo, meyo, seguramente. Le di meyo, yo. Le di meyo. ¡Eh, tú qué! ¿Qué cosa? No te metas en donde no te llaman. Tú tampoco. Tú no me interesas. A mí no me interesa nada que no me dé nivel de cazador. Yo quiero subir. Algo me mueve. Creo que es el tornado, ¿eh? Creo que es el tornado de la bruja el que me está atrayendo. Pero yo soy más fuerte que ese tornado, vean. No, no es cierto. No, no es cierto. No soy tan fuerte como yo creía. Me quiere dar. Me quiere dar. Ahí está. Flechazo. Creo que la maté. ¡La maté! Le metí uno en la mera cara y se murió. Pobre señora. Ni siquiera la vio venir. Bueno, pues ya está muerta. ¿Qué se le va a hacer? Cuando las brujas mueren... No hay nada más que hacer. Aquí hay otro venadito. Este lo voy a matar. Este lo voy a matar porque es nivel de cazador extra para mí. De hecho, ya soy nivel 16, ¿eh? Sigo con estas incursiones. Podría subir más de nivel todavía. Mira, otro venado muerto. De este lado hay algo chiquito. Otro venado que está enterrado en el suelo. Calabazas, cosas varias. Creo que ya. A ver, que según yo, aquí abajo de donde están las brujas... Hay oro. Pero no sé si en todos lados. En algunos lados hay oro. Pero no sé si eso es en todos lados. Y creo que no, ¿eh? Creo que no. De hecho, esto tiene como lámparas. Y creo que ya es todo lo que tiene. Unas lámparas de... De piedra luminosa. Y es todo. ¡Qué mal! Yo seguiré con mi... ¿Ese trae un palo o una espada? Creo que es una espada. Pero es de hierro, así que no me interesa. Seguiremos buscando el desierto. No hay desierto, pero me acabo de encontrar con... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Se murió? Sí se murió, ¿no? Y me dio nivel de cazador. ¡Qué bueno! ¡Sí, qué bueno! Ya soy nivel 17. Y me dropearon... ¿Cómo una especie de piel? ¿Qué es esto? Rammerhead Hile. Y esto sirve para... ¡Oh, mira! Sirve para ser el ídolo. El Troll Idol. Y sirve también para ser la tableta de resistencia. Incrementa tu resistencia por 4 minutos. Costo... 9 almas de poder. ¡Órale! Requiere nivel 35 de ánima. No sé a qué se refiere con nivel 35 de ánima. ¿Cuál es el nivel de ánima? Pues creo que no lo tengo. Creo que no tengo ni siquiera un solo nivel de ánima. Así que... Ni para qué hacerle al vivo. Pero aquí hay una nueva aldea. Hay gente nueva que conocer. ¡Uy, estás bien feo! O fea. Pablo. Ok, es Pablo. Entonces estás feo, Pablo. La verdad. Dudo que estés casado, la neta. Con esa cara. Dudo que alguien se quiera casar contigo, brother. Lo siento, pero es la triste y cruel, ¿verdad? ¡Uy! Me quedé adentro. Yo me salgo, yo me salgo. Bien. Así. Así es como se escapa Epsilon de los lugares. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se me teletransportan estas cosas. ¡Tú mueres! Bien. Señor del agua, tú mueres. Ah, ¿por qué? ¿Qué? Ya decía yo. ¿Quién me está agarrando? ¿Por qué no puedo correr? Pues era esa cosa que estaba atrás de mí. A ver. Por aquí maté a alguien que me iba a dar nivel de cazador. ¿O ya me lo dio? Sí, más bien ya me lo dio. Ok. Ahí está la aldea. Creo que la voy a marcar. Igual no pierdo nada con marcarla en el mapa. Digo, ¿qué tal si un día se mueren todos los de la otra aldea? Y tengo que recurrir a este lugar. Vamos a ponerle aldea 2. Ahí está. Ese nombre le queda perfecto. Están peleando contra zombies. No es nada del otro mundo. Creo que no hay necesidad de ayudarles. Pero yo por este lado veo el desierto. Ya, por fin. ¡Wow! ¡Wow! ¡Por fin! Después de tanto tiempo de búsqueda. Digo, ustedes están viendo cortes en el video. No está tan largo. ¡Pero yo! ¡Yo que lo estoy haciendo! ¿Qué es esto? Se muere, sí. Sí se muere. Y no sé qué es esto que me dropea. Al parecer no son hostiles porque no vienen a atacarme. Mira. No me atacan. Y yo sí los puedo matar. ¡Oh! Si atacas a uno. Y ahora sí vienen a atacar. Ok. ¿Esto es comida? Dime qué es comida. Cooked. No sé. Este es like. Spicy. Peri. Peri chicken. Ok. Yo creo. No sé exactamente qué dice. Pero creo que dice que sabe a pollo. Algo así, ¿no? Golems del desierto. Creo que ese lo tengo que matar cuerpo a cuerpo. A hui hui. Y se murió. Y no me dropeó la shield. No sé qué. Qué mal. Voy a guardar cosas en la mochila. Como las botas de lápiz. Como el hierro. Como el analizador. Esto y esto. Lo guardo. Ok. Así va. Oye, ¿qué es esto? Cooked Macamit. ¿Mate a algo llamado Maca? No sé. Ni cuenta me di, eh. Si mate a algo llamado Maca. Créanme que ni cuenta me di de eso. Hay muchos pájaros aquí. Veo a una bruja. A una bruja de lava. Que creo que es peligrosa. No sé si sea buena idea enfrentarme a ella. Creo que es una de las brujas más peligrosas que hay. La de lava. Y la del rayo. Creo que es de las más peligrosas que hay. Oh, mira. Lo maté de una sola espada. Imagínense cuando consiga la espada. Que no es como una espada. Es como un tridente. La fusión de la de Jade con la de... ¿Con la de qué? Con la de zafiro. Estaría muy bien, eh. ¿Estas cosas me dan nivel de cazador? No. No me dan. Entonces no vale la pena matarlas. Digo, ya que estamos aquí en el desierto. ¿Qué es esto? Suelta agua, ¿no? Creo que si esa cosa explota, suelta agua. Bueno, ya que estoy aquí en el desierto. Y al parecer, como está muy lejos de mi casa. Realmente, tardo un rato en llegar a este sitio. Y no creo que sea la primera vez que tenga que venir al desierto. Así que, ¿qué les parece? Si tratamos de matar a la bruja. Y nos quedamos con su propiedad. Digo, no creo que la extrañe. ¿Dónde está la bruja? No la veo. No la veo. Señorita bruja. Señorita bruja. Voy a quitar los cactuces. Los cactuceses. Uy, pero mira. Es que... Esta es una mala combinación de mods, eh. Porque ya no nada más es la bruja. Sino que además de la bruja. Son estas cosas infelices. Que salen de la lava. Mira nomás. Mira nomás. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Un pececito. Aquí hay un demonio que lo puedo matar de un solo flechazo. Bien muerto. ¿Y la bruja dónde? ¿Y la bruja dónde? Yo me pregunto. ¿No la veo por aquí? ¿No la veo por abajo tampoco? Creo que voy a tapar el hoyo del que cae la lava. Para que deje de caer y se mueran estos. Un bloque de cristal. Con eso basta. Mira. Desciende la lava. Desciende, desciende, desciende. Y eso podría provocar que spawnee... La bruja. No lo sé. Todavía no estoy seguro de eso. Pero ahorita lo averiguamos. Ahorita nos vamos a dar cuenta si funciona mi plan. O no funciona. Por lo pronto voy matando a estos. Viene una cosa ahí con... Que dispara bombas. Y creo que esa cosa fue la que mató a mi esposa. Así que la voy a matar. De puro coraje. De puro coraje. Uy, sí me dio. Y esto puede hacer que salgan las cosas esas que tanto miedo me dan. Así que... Mejor no pele... Ay, ahí está la bruja. ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron a la bruja? Mira nomás. ¡Oh! ¡Mendiga cosa desgraciada! Y saca murciélagos de esta bruja. Ok, ok, ok. Tranquilo, 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 Epsilon. Tranquilo. Están cay... ¡Oh! Que la fregada... Ok. Primero vamos a deshacernos de la cosa esa... Voladora que lanza... Cosas. Llámate a la bruja. Aquí hay una araña. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Tú también muérete. Tú no me importas. ¿Muere? Muere. Esas flamas me tapan la visión. Esa cosa de lava también la voy a matar. La voy a matar. La voy a matar. ¿Cuántos balazos? ¿Cuántos flechazos aguanta? A ver. ¿Y la cosa voladora? Allá viene. Mírala. ¡Mírala! Mírala. Se cree poderosa e inmortal, ¿no? Nada más porque ataca desde lejos. ¿Se cree que es inmortal? Pues no, fíjate. Pues no, fíjate. Yo te voy a matar. Y de un solo espadazo. No es cierto. A ver. De un solo espadazo. ¡Oh! ¡Bien! ¿La maté? ¡Claro! ¿Se fijaron ese cambio de ese combo que le aventé? Está ahí tremendo, ¿eh? ¡Soy tremendo! Le aventé un combo épico. Del que no se pudo escapar. Y aparte me torcía la bruja. No puedo creerlo. Tanta sabrosura que acabo de hacer en este momento. Me chuteé a la bruja. Me chuteé. ¿Por qué están saliendo estas cosas? ¿Hay lava de aquel lado? Al parecer sí. ¿De dónde salió esa lava? No sé. Pero me voy a deshacer de estos. Y el lugar del que haya salido esta lava. Que creo que es ahí. Porque es el centro. ¿Muere? Muere. Y... ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Bueno, ya se murió. Y suelta carne. ¡Qué bueno! Todo lo que sea comida, bienvenido, ¿eh? Por mí todos los... Todos los mobs que... Que dropean comida... Para mí, bienvenidos. Aquí viene otro bien. ¿Qué? ¿Se teletransportó? ¿Qué onda? ¿Cómo que salta? ¿O quién sabe qué hace? A ver, tú muere. Tú muere. Eso es. Uf, esta expedición en el desierto sí está bien loca, ¿eh? Se nota que hay cosas escalofriantes. Y sinvergüenzas en el desierto. Más comida. Voy a soltar esto. Para agarrar la comida de ahí. Debería soltar... A ver. Voy a quitarlo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y de aquí. No sé exactamente de dónde viene la lava. Pero ya. Tapé ahí unos buenos huecos y creo que... Que ya no van a spawnear esas cosas. Es todo. Bien, muere, muere. Montón de carnita que voy a llevar a la casa, ¿eh? Y aquí, dentro de la casa de la bruja, que ahora me pertenece a mí. Es mi propiedad, la casa de la bruja. Lo voy a convertir en un portal. Digo, no en un portal, sino... Vamos... Bueno, sí. En una chimenea, ¿no? Una chimenea portal. Creo que se le puede llamar así. Vamos a guardar estas plumas. Esto, esto, esto. Toda la comida ya. A la goma. Toda la comida. Las semillas también. Y vamos a construir una bonita y reluciente chimenea. Chimenea. Ahí vas. Ahí vas. Y... Ahí vas. Y esto lo quito. Por favor, dime que sí traigo infiedra. Por favor, dime que sí traigo... No tengo. ¡Ay, qué triste! Yo pensé que sí traía infiedra. Según yo, siempre traigo una reserva de infiedra, pero ahorita no sé por qué carambas no la traigo. ¿Habrá por aquí? Sería bueno, ¿no? Sería bueno encontrar infiedra por aquí en algún sitio, pero lo dudo mucho. La verdad, dudo que la encontremos aquí y yo la verdad no tengo ni para qué hacerle al Mickey. Lo que podría hacer es construirme un portal al Nether. Digo, corro el riesgo de morir, pero... Pero nada más. Corro el riesgo de morir y no recuperar mis cosas nunca más, pero nada más eso. Bueno, por lo menos ya traemos la cosa esta que es el tinte verde, que era lo que ocupaba. Ahora sí me puedo ir rumbo a la aldea. A ver, aldea. Aldea flotante, rancho alegre. Pues la casa sí está lejos, ¿eh? Sí está lejos la casa, así que nos vemos allá. ¡Ah, por fin! Hogar, dulce... Le aceleré sin querer. ¡Uh, qué hubo! ¡Uh, qué hubo! Le acelero sin querer. Es lo malo de tener el sigilo en la mano. ¡Hola, cabezas! ¡Ya volví! Hora de craftear las cosas que nos quedaron pendientes. Dijimos, ¿qué ocupábamos? A ver. Ocupábamos el cristal, ¿no? Que iba de este lado. Ocupábamos el hierro que iba aquí abajo. Ocupábamos el tinte y ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, la cubeta con agua. Y tenemos esto llamado incubadora. Que también se va al arsenal de cosas para los dinosaurios. Ahora solamente nos queda una cosa más. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Necesitamos una hoja de papel. Y para la hoja de papel a su vez necesitamos caña. Necesitamos caña. Que por favor díganme que tengo caña por aquí. Por favor. Por favor díganme que tengo caña de... Bueno, no tengo caña, pero tengo libros. Y los libros están hechos de... Sí, adivinaron. Están hechos de papel. Entonces vamos a extraerle el papel a uno. Digo, es más fácil que irme a Rancho Alegre, ¿no? Mucho más fácil que irme a Rancho Alegre a buscar un mísero papelito. Hacemos la mesa de crafteo. Y luego sobre la mesa de crafteo un papel. Y tenemos esto, que es la mesa de arqueólogo. Perfecto, perfecto. Y esto no concluye aquí, ¿eh? Esto apenas está comenzando. ¿Qué es lo que vas a hacer, señor Epsilon? Lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora mismo es romper este vidrio. Romper este vidrio. Voy a sacar mi hacha. Voy a sacar mi hacha. Y vamos a quitar este de aquí. ¿Qué es este? Nada, creo que mejor quito estos. Ok. Esto. Así se ve mucho mejor. Vamos a tapar esta zona. Uno, dos, tres. Y necesito una puerta. Yo traía un montón de puertas ahí en el... En el desierto, pero ya no las tengo. Pero aquí tengo más, mira, de reserva. Eh, yo las guardo por si en algún momento se necesitan, ¿no? Ahí está. Esta es una salida izquierda hacia el patio. ¿Para qué? Para venir a esta zona. Donde está el altar de sangre. Pero a su vez vamos a construir de este lado. Y se preguntarán ustedes. Señor Epsilon, ¿qué es lo que vamos a construir? Vamos a construir el laboratorio. ¿Se acuerdan que les dije que en esta zona quería ser un laboratorio? No, pues aquí está. Aquí está. Vamos a hacerlo así. Eh, el techo a esta altura. Sí, yo creo que el techo a esta altura está bastante bien. Digo, creo que es la altura normal. No, si acaso está un poquito más abajo. Pero no importa, no importa. Pues es un laboratorio, ¿no? No es como que le vaya a sufrir mucho por espacio. Nada más es para poner las mesitas y ya. Pues sí, ¿qué más? ¿Qué más necesito? Nada más poner las mesitas y... Y se acabó. Eso es todo. A ver, quitamos esto. Esto no va a tardar demasiado. Espero. Espero. Estoy construyéndolo rápido. Eh, creo que es todo lo que se necesita para el laboratorio de arqueología, ¿no? Ah, otra cosa. Otra cosa importante que se me estaba olvidando. Es que además de esto, también se va a requerir de un pico encantado. Un pico con un encantamiento nuevo que no sé si lo han visto cuando encanto mis cosas. Eh, ese encantamiento se llama paleontología o arqueología, no me acuerdo. Pero ese, esos encantamientos son los que tenemos que sacar. Le tengo que poner a uno paleontología y al otro arqueología porque creo que son dos diferentes. Sí, creo que son dos encantamientos diferentes y no se le pueden poner los dos a un mismo pico. Así que voy a tener que utilizar uno y uno. A ver, esto aquí. Esto aquí. ¿Ven? El laboratorio quedó rápido. No nos tardamos ni siquiera un ratito. Bueno, sí, un ratito, pero ya. Más que eso, no. Y voy a dejar aquí una salida por si se ocupa, ¿no? Y, mmm, 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 algunos ventanales también creo que van a ser necesarios. Ventanales. Así. Ventana. Ventana. Ahí está. Con eso, con eso me gusta. Y otra por aquí, ¿no? Otra por aquí. Bien, esto me gusta. Para que esté bien iluminado todo y no haya cosas feas. Me gusta que esté todo bien iluminado. Muy bien, vamos a guardar todo lo que no, todo lo que nos sobró. Que es esta madera, esta madera, esta madera. Eh, materiales varios que tengo por aquí que no necesito. Esto, mmm, el papel. No sé dónde dejarlo. Creo que lo dejaré de este lado. La carne, comida, todo lo que es comida. Y armas. Esto los pongo aquí con las armas porque estas cosas se avientan, acuérdense. Son como para dispararse, ¿no? Air Shard. ¿Qué es esto? Air Shard. Sirve para hacer un huevo. ¡Ah, qué buena onda! Sirve para hacer un huevo, pero para eso primero necesito un huevo. Qué loco, ¿no? Sirve para hacer un huevo, pero para hacerlo primero necesito un huevo. Qué triste. No comprendo bien eso, pero bueno. Aquí ponemos este del Hammerhead Hide que vimos que es para hacer al monolito, al ídolo troll. Dejamos esto también aquí en la parte de arriba con las armas y la comida de este lado. Y ya es todo. Hasta aquí tengo más cosas. Y creo que todo esto es comida, excepto esto. Así que vamos a ponerlo por acá. Ya, lo que se quedó, se quedó. Hora de acomodar el laboratorio. Ah, y las ventanas también. Se me olvidaba. Se me olvidaba. Algo muy importante. Las ventanas. Yo las tenía por aquí. Aquí hay unas. Voy a craftear unas más. Que se hacen así. Y ya. Necesito más cristal. Pero qué bueno que tengo el horno de diamante que me sirve para cocinar a altas velocidades, ¿no? Y a altas temperaturas también, ¿por qué no? Altas velocidades y altas temperaturas. Una puerta también. El laboratorio va a necesitar también de una puerta. Que qué bueno que tengo aquí de reserva. ¿Por qué? Porque Epsilon es bien prevenido. Por eso. Epsilon siempre trae todo de reserva. Porque es un hombre prevenido. Y un hombre prevenido vale por cinco. Vale por cinco en estos tiempos. Antes valía por dos. No, hoy no. Hoy ya vale más. Hoy vale más que en los viejos tiempos. Ponemos una antorcha por aquí. Una antorcha por acá. Una por acá. Y una por acá. Y ya. Quedó bien iluminado. Ahora sí. Vamos a quitar esto. Vamos a poner la mesa. ¿Qué más? Esto. Y esto. Son las tres cosas que se necesitan para los dinosaurios. Probablemente tendré que hacer más. Digo, no creo que sea lo único que voy a tener que hacer. Probablemente tendré que hacer más que esto. O sea, voy a tener que hacer más analizadores. Más incubadoras. Yo creo que todo este muro lo voy a llenar de incubadoras. Incubadoras porque aquí es donde se ponen los dinosaurios para que se incuben, crezcan, me den un huevito y hacerlo crecer. Etcétera, etcétera, ¿no? Ahora el asunto es cómo funciona esto del analizador. La verdad, ni idea, ¿eh? Se le pone esto. Sí, mira. Se le pone esto. Y ya que tienes esto. ¿Qué pasa? ¿Qué te da? Se analiza. Y dice ADN de Nautilus. Ah, mira qué bonito. Ah, mira qué bonito. Y pongo esto también, ¿no? Trozo de reliquia. Creo que esto es de dinosaurio. Y esto es de... Esto es arqueología y esto es paleontología, ¿no? Según yo. Según yo y mis estudios de la primaria, me dicen que esto es de arqueología y esto es de paleontoguesos y huesos. O sea que no siempre te da ADN. O sea, la mayor parte de las veces te va a dar polvo de hueso. Lo cual no me quejo porque acuérdense que el polvo de hueso es alimento para clorofilo. Es con lo que... Con lo que hago crecer las flores. Y eso me da alimento para el buen clorofilo. Entonces quiero suponer... Voy a esperar a que se haga todo esto. ADN de Cuelacanth. Cuelacanth. ¿Qué es eso? No sé. Ni idea. Ni la menor idea. ¿Esto qué hace? ¿Se acuerdan que me encontré un casco? Mesa de... ¿Cómo se llama? ¿Mesa de qué? ¿Mesa de qué se llama? Mesa de arqueólogo. Ok. Entonces esto es para... ¿Se acuerdan que me encontré un casco roto una vez? De hecho lo dejé en Rancho Alegre. Pues puede que ese casco roto se pueda reparar aquí para que me dé el casco bien. O sea, el casco entero ya reparado. O quién sabe, no sé. La verdad no sé bien cómo se utiliza este mod. Pero bueno, esto es ADN de un pajarito. De un pez, creo. Y esto es ADN de un Nautilus. El Nautilus es como un... Pokémon. Es como una especie de Pokémon o algo así. Esto. ¿Y qué? ¿Le pongo polvo de hueso? Le pongo... A ver, debe... Aquí me debe de dar una pista de lo que necesito. Para hacer todo esto. Máquina del tiempo. Mira. La máquina del tiempo. Cristal antiguo. Órale. Órale. Esto sí que está raro, ¿eh? Un montón de cosas buenas que se pueden conseguir. Yo me encontré uno de estos roto. Y creo que se puede convertir en uno de estos. Ya reparado. O sea, se pueden conseguir cosas buenas. Igual las armas no son de lo mejor. Vean. Esta espada de escarabajo nada más hace 8 de daño. Esta hace 5 de daño. O sea, no es la gran cosa. Pero a mí lo que más me interesa de este mod son los dinosaurios. Eso es lo importante para mí. Pero lo que me preocupa... Alquitrán. ¿No será esto lo que nos encontramos allá en un... En el pantano? Debe ser algo como de esto, ¿no? Algo parecido. Algo parecido. A ver, ¿qué se necesita? Comedero. Comedero. Oh, así se le da de tragar a los dinosaurios. En un comedero. Eh... Permágel. Máquina del tiempo. Tronco. Paleográfico. Ok. Ok. Yo lo que no sé es cómo le hago para... Para esto. ¿Qué clase de combustible se le pone o...? No me lo van a creer, pero cuando puse estos fósiles de planta, adivinen qué me dan. Me dan tinte verde. De haberlo sabido antes, pues nada más hubiera puesto el analizador. Le hubiera puesto los fósiles de planta. Y así no teníamos que haber hecho toda la expedición para buscar los mendigos cactus. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Así es como funcionan las cosas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, quiero saber qué es esto. La calavera no me importa. Eh... No sé. ¿Servirá para ponerlo aquí? No. No sirve, no sirve. Nada de lo que tengo sirve para hacer funcionar la incubadora. Pero de todos modos, el capítulo del día de hoy ya está por terminar. En el capítulo que sigue trataremos de hacer un montón de dinosaurios para llenar el jardín. Y hacer misológico. Vamos a tener que encantar el pico con arqueología y todo eso. Así que no se pierdan el próximo episodio por el día de hoy. Hasta aquí voy a dejar este capítulo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Perdón si me han escuchado la voz un poquito extraña. Pero... Mi garganta no está al 100 estos días. Perdón por eso. Voy a seguir grabando videos. De todos modos, en los siguientes capítulos voy a tratar de no esforzar demasiado mi voz. Porque sí se dan cuenta que se escucha un poquito ronca, ¿no? Un poquito desgastada. Así que bueno. Nada más es esa situación. No se preocupen. No estoy enfermo ni nada. Solamente mi garganta está un poquito descansada de tanto... Está un poquito cansada, mejor dicho, de tanto grabar videos. Así que nada. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Mira mi espada, como papalotea. Papalotea mi espada. Papalotea mi espada. Papalotea. Papalotea mi espada. Papalotea. Like para el zoológico de dinosaurios. Like. Poderoso.